Bienvenidos a otro nuevo video Voy a ir a la show Que se lleve... ¿Cómo se llama el maíz? ¿Quién? ¿Usted? ¿Por qué? Ando débil ahorita ¿Cómo se oye ese cucho? ¡Ay no! No me decía, ando débil, así digo yo Sí, este es peor Va a decir, amanecí de un ronde Va a decir que eso es un gran Saber cómo dicen por ahí, pero aquí decimos Ayote ¿Vas a jugar? Bien Bien vitaminado el hombre Ah sí, bien vitaminado Vieron que le di, hubiéramos visto ya una nueva Cabalos hubiéramos traído Yo le di, yo no me di Pero de igual manera lo vas a entregar Llevártelos a París Ya ahora mué Ah, vamos a dejar eso Yo, el maíz o vos El cucho Vamos a ver qué tan débil está Traigamelo Tal vez se cae Con que no le sale un su... Allá dicen ¿Dónde? Para allá Allá viene llave Allá doña Ana Doña Ana Allá doña Ana Allá doña Ana ¿Entonces acá se entrega? Ella me dijo que ya No vengas para acá con los mismos Pase Ahí la comadre les va a dar información Porque si vamos allá A mí le va a quedar lejos para traerlo Buenas Es cierto, sería bueno que le hagan la entrega ahí Sí Ahí están todos los cintines Ahí están todos los cintines Bien vienes facturas Bien vienes facturas No, no la ha hecho Otra vez Ve que le estaba preguntando allá todavía Esa siempre se le olvida Sí hombre Y a nosotros también que se nos olvida Yo pensé que la había echado como siempre la he hecho Mira Qué bendición, mire doña Antonia Aguascolazo Ahí está Y el chico ya no viene Pero si pasa gasto No Apenas si cacha para él Solo peleando anda con todos Sí Ya le dijeron Hasta con Willy y eso Todo se puso a pelear ¿Ya vio el video? Ya le dijeron Aquí ahorita va Acérquese doña Antonia Con los niños Con los chiquitos de la casa A ver hasta ahí va Miren Aquí se le trajo verdura Hasta ahí abajo viene el azúcar Ah si hasta aquí viene el azúcar abajo Si Me voy a bajar porque si no Si no se le ve solo la mitad Ay Dios La cara nada Este Bueno Estas ya son dos veces que le manda la suscriptora Ella esta Ahorita le voy a mencionar el nombre Hasta el papel Hasta el papel creo que puede Hay otro niño más grande no Sí Ella la señora López Ajá si me dijo que la mencionara Ella envió la cantidad de mil doscientos cuarenta y siete Aquí anoté todo lo que ella me dijo Una roba de frijol Que allá esta Este un quintal de maíz Dos cartones de huevos Un bote de leche grande Y pues el resto me dijo que viera yo que se le traía Y es esto de acá Este y también las verduras Que allá esta Y que Azúcar que también esta allá Si el cómplice Ajá Entonces este es gracias a la señora López Entonces vamos a ver porque La factura no vino pero si me dieron el cambio 35 Entonces gastamos en los víveres 655 Más este Ahí en las verduras que se fueron 100 quetzales Y también este maíz costó 225 980 Y que más No eso venía de igual manera lo que se compró ahí en la despensa Ajá Solo eso Y eso fue lo que se gastó 980 Le tendría que dar Menos ¿Dónde ves el papel? Ya desapareció ¿Cuánto mencioné? 1200 ¿Qué? No me acuerdo 1247 No Es que el papel ¿Dónde? 1247 1200 y resto fue quien vio ella Acá creo que está 1247 Ajá 1247 Le tengo que dar 267 Para mientras ahí agradezca a ella y yo le traigo el dinero Pues Le agradezco bastante, bastante a la señora López De haberme enviado esta gran bendición Porque Hemos pasado momentos difíciles con esos patojos ahorita Y ella es como un ángel de Dios Que Por haberme mandado esto Ajá Y entonces se lo agradezco bastante Y se lo agradezco muchísimo Y le agradezco en nombre de mis niños a ella Porque ahorita Estos días van a tener algo de comida Gracias a ella ¿Le ha tocado duro entonces? Si Me ha tocado Ya no está trabajando usted Ahorita no Ya terminé Solo son tres meses los que estuve trabajando con la señora De andar limpiando su casa y la van ¿Y cómo le está haciendo con la comida? Pues así Le hemos pasado Hay veces que comen así solo Así la tortilla Como Hay veces que solo para comprar tortilla tenemos también Ajá Solo para comprar tortilla Y así Con sal nada más Y a veces con hierba también Si pues Se terminó el trabajo Si y ahorita Si Los niños siguen yendo a estudiar Si ellos siguen yendo a estudiar Y chicos nada que se aparece Ya no aparece Ay dios Si Lo bueno es de que Las personas aún se siguen acordando de este Si Le cayó la bendición de nuevo Si mire No me esperaba esto yo No quiere ser bueno chico No No se compone usted Ya ya Pobre chico Más bien ya va más para atrás que para adelante Ay fue ladrón Bueno acá está mire comadre Los 47 Y los 200 que sabes Muy bien Muy bien Acá está Y todas sus cosas Gracias Me voy a dar a meterlas ahí para Para echar todas a la vez que entra También esto mire Con este ya me ayuda un poquito con los niños de la escuela también Ajá Si Porque ya los víveres ya Ya tiene entonces Si El efectivo ahí Gracias a ella también que Sí Me voy a dar a los 200 también porque mire que estamos pasando Sí Están pasando penas Sí Sí A la señora No se pueden ir Solo así a la escuela Ah no Sí 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 mire Dijo que tenía la intención de volverla a enviarla Ella estaba con la pena Me preguntó ese que costaba la roba de frijol para que ya se trajera una bonita cantidad Sí Pues Ajá igual el maíz entonces pues Nació en su corazón volverla a ayudar y pues muchísimas gracias ahí a ella verdad Sí Que Dios le multiplique todo lo que envió para Sí Que Dios la vendiera donde quiera que ella se encuentre Porque Quien de aquí nadie regala eso Ah no Sí Es bastante Sí es bastante Ahí está De la verdura ahí la puede coser Ah ya se rompió Ya te desgafó la bolsa Ya se rompió Ya rompió va Ya rompió la bolsa ¿Chineadita? Sí chineadita Ajá Trate de utilizarla luego ya que creo que refri no tienen verdad No Ajá Ya casi no tiene Ajá Yo por eso le choqué Un poquito para que ya la use y ya se vaya terminando porque si no se arruina Ajá Se arruina pues Se arruina las verduras rápido se Ajá Lo importante es que viene el frijolito y maíz para las tortillas Sí Maíz viene bastante miren Sí No hay maíz entonces con salita también Y los huevos Y los huevos Ya está todo Ajá Para mí más que suficiente con el frijol Porque el frijol Bastante frijol también miren Ajá Lo más importante es que viene bastante Lo más importante sí Ya de ahí si hay un chicharón o algo para acompañarlo verdad Sí No solo así Es más peor comer sal que comer frijol Es cierto Sí Es cierto Es cierto Sí Bueno ahí tiene mire comadre Sí gracias comadre Sí gracias comadre De nada La suscriptora ahí fuimos a comprar todo luego y pues lo trajimos lo más antes posible Ya está feita la entrada o no Ajá sí Está bien montuda Bien montuda Ajá sí Ajá Porque ahí estaba más feo Ajá Él dice que no podía entrar Ajá Ahí fue la gran Ajá ¿Los que andan ahí quiénes son? Montando mango Comprándolo Sí Sí aquel tiene bastante ese pal Tiene bastante Todavía ahí va Sí todavía hay Oh Se lo vienen Ya con eso de la lluvia ya se engusana Digo yo Sí ya no salen buenos a veces No El único que se engusana solo es el mango Ah solo es ¿Los demás no? Los demás ¿Eso de qué son pues? Es el mango de leche Ah de leche con razón El de leche tarda más ¿Eso no se engusana? No No Por la leche Ajá no se engusana Y ahí lo van a vender por ahí Pero no Igual no es suyo No Ah sí pues Si no ahí salía algo le iba a decir No No sé de eso Pero también ya ve que a su tía le sirve bastante Sí A ella también Ajá ¿Ya le sacan algo? Sí Ok Sí ayuda a ella también porque Como ella está sola No tiene hijos no tiene nada Doña Ángela Sí Doña Ángela Ok Entonces hasta la próxima doña Ana Nos vamos a ayudar a las cositas por allá Doña Antonia ¿Qué? Sí Doña Ángela La lucha Bye